Bienvenidos al puto paraíso, nenes La capital mundial, here we go Te crees el mejor porque vives en Nueva York Sales de fiesta en Londres y duermes en Tokio Te zumbas días en Madrid, en Roma y Miami Beach Vas de juerga por Milán y de tiendas en París Pues yo te digo, cómete esta, porque amigo, yo estoy en Huesca Estoy en Huesca, la capital mundial Estoy en Huesca, nena empieza a llorar Estoy en Huesca, donde el cielo es azul Estoy en Huesca, hijo de puta, a ver, ¿dónde estás tú? Ostense Power Eso es, hijo de puta, estoy en Huesca Aquí hay hasta carril, bici, mango y bresca Dubai es total, Chicago es genial Cierra la puta boca y mira qué catedral Ostense Power, Huesca, la lía parda ¿Sabes quién nació aquí? Boom, Carlos Saura Buscas un Ikea, no hay en Huesca Pues va de Zaragoza, que pilla muy cerca Estoy en Huesca, la capital mundial Estoy en Huesca, nena empieza a llorar Estoy en Huesca, donde el cielo es azul Estoy en Huesca, hijo de puta, a ver, ¿dónde estás tú? Ostense Power En Las Vegas puedes jugar en los casinos durante horas Pero Huesca tiene algo que no hay en Las Vegas Esta señora Huesca es mejor que a Berlín o Internet Y Lobo Lesbian te dirá por qué Huesca, Huesca, es una ciudad más Lo que quiere decir es que esta puta ciudad es lo más Huesca, Huesca, Huesca De puta ver, ¿dónde estás tú? Ostense Power ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Gracias.